Romántico Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desciarte la doña Manera loca Yo necesito controlar tu vida Saber quién te besa Quién te obliga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Y ya no puedo continuar espiando Día y noche y tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatito No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Que yo quiero tenerte Y llenarte de placer Algo contigo Sentir tu cariño Sentir tu cariño mamita Y que seas mi mujer Algo contigo Pero que algo 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 contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatito Y aunque pueda parecerte un desatito No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y que vive el amor Oigan fuerte los aplausos para Jason Manuel